Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre libros, en este caso vamos a hablar sobre lectura digital. Hoy me siento aquí a charlar con vosotros porque os pregunté en uno de los últimos vídeos del diario Bullet, os lo dejo arriba en las tarjetas, si queríais que os comentara pues eso, qué dispositivos, qué aplicaciones, qué webs, todo lo que se me ocurra, os recomiendo o utilizo yo pues para leer en este nuevo formato que es la lectura digital. Voy a empezar el vídeo hablando sobre qué dispositivos utilizo para leer, después os comentaré algunas aplicaciones que son mis básicos de lectura y por último os recomendaré algunas webs donde podéis conseguir ebooks gratis. Intentaré dejaros abajo en la cajita de información como siempre todos los links a todo lo que mencioné y no me rollo más, sí vamos a empezar. Comencemos hablando de estos dos señoritos, por un lado tengo mi reader o mi ebook, mi libro electrónico y por otro tengo el iPad Pro que es sin duda una de mis últimas grandes compras porque Dios mío lo que me ha costado ahorrar para esto y Dios mío lo bien que me está yendo y lo que lo estoy utilizando. Voy a haceros un poco de pros y contras de este formato de la lectura digital comentándoos pues cuáles son las ventajas que yo le veo, cómo es mi experiencia, etc. Y luego comentándoos un poco ventajas y diferencias que hay entre el ebook o el iPad. Hablemos primero de las ventajas de este formato de la lectura digital o la lectura electrónica, no sé cómo llamarlo. Obviamente una de las principales ventajas que hay con este nuevo formato es que no llevas un tocho que pesa 3 kilos en el bolso, que puedes llevarte muchos más libros encima que de lo normal, no te vas a ir con toda tu estantería encima. Y bueno, hay algunas otras cosas. Voy a hablaros primero de mi querido e-reader, mi ebook, mi libro electrónico. Este es un Sony PRST2 que creo que Sony ya no fabrica e-readers, pero bueno, tenéis un montón disponibles. Os dejaré algunos de mis favoritos abajo, pues tanto de Kindle como de otras marcas. Y este en concreto creo que es de unas 7 pulgadas más o menos. La batería le dura un montón, o sea, a pesar de todo lo que leo yo creo que me suele durar un mes o más. O sea, es una cosa que me encanta, no tener que estar pendiente de estarlo cargando cada 2x3. La única pega que le veo a este en concreto es que no es retroiluminado, entonces por la noche siempre necesito luz. Y mi querido novio, Enrique, es muy físico en estas cosas y a mí que me cuesta dormirme, pues porque tengo insomnio y tal, pues cuando quiero doler por la noche no puedo tener la lucecita pequeña de la mesita de la noche porque si no él no puede dormir. Entonces acabo utilizando el iPad básicamente por eso. Pero bueno, que a pesar de eso es un cacharrillo que me encanta, es mi favorito. Me lo compré hace uno, dos, dos años, una cosa así, de segunda mano por Wallapop. Creo que me costó 40 euros y no son para nada caros para todo el rendimiento que le sacas. Esta es otra de mis compras favoritas desde hace mucho tiempo porque realmente lo utilizo muchísimo. Hablemos también sobre mi querido iPad Pro, que sé que os estoy dando muchas palabras al último momento, pero es que lo estoy utilizando un montón. Este en concreto es un iPad Pro de 10,5 pulgadas que me compré para mi cumpleaños, o sea en febrero. Y estoy súper contenta con él porque tiene la característica, ¿cómo se llama? True Tone, creo que es, que va graduando la luminosidad de la pantalla y elimina la luz azul pues para que te sea como más cómodo leer, porque eso sí que os tengo que decir. Leer aquí es como leer en papel, o sea no da para nada dolor de cabeza. El iPad sí que a la larga cuando llevas muchas horas leyendo pues acaba doliendo la cabeza porque al fin y al cabo es una pantalla retroiluminada. ¿Qué más pros tenemos del formato este? Como ya os he dicho podéis llevar un montón de libros encima, cosa que si sois como yo y vais leyendo pues varios libros a la vez os va a encantar porque a mí dependiendo del humor que tenga un día pues me apetece leerme una comedia romántica o una fantasía o cosas diferentes. Entonces tener la oportunidad de llevar 500.000 libros aquí dentro pues me hace muy feliz. Otro punto positivo que tiene, que va a parecer una tontería pero para mí no lo es, es que con este formato no necesitas punto de libro porque el cacharrillo se acuerda de por qué página vas. Yo soy una especialista en perder todos los puntos de libro. Yo no sé qué hago y además odio marcar las páginas rollo doblando la página. No, no, no. Sí, soy de estas que creo que es un poco sacrilegio. Me duele en el alma hacerlo. Pero es que siempre acabo perdiendo los puntos de libro. Pero uso hasta gomas de todo, o sea, de todo para no perderlos. No sé cómo lo hago pero siempre los pierdo. Entonces para mí esto es un plus porque es un problema del cual ya me olvido. Resumiendo, creo que es un formato que tiene más pros que contras. La única gran diferencia que hay es, bueno, eso que no es lo mismo tener un libro físico entre tus manos o leerlo, pasar la página al tacto del papel. Pero si os soy sincera, últimamente que estoy leyendo muchísimo, muchísimo más así en digital. No lo he hecho de menos y para mí el cambio ha sido como que súper natural. No he tenido ningún problema. Leo un montón aquí. Además, tengo la sensación de que leo más rápido aquí. Pero yo creo que es por la sensación de que no voy pasando la página. Entonces es como que al pasar la página que solo hago así, pues va como que bastante más rápida la cosa. Pero bueno, que entiendo también que es como una sensación así con un poco de nostalgia el no tocar el libro, el no leerlo. Que de vez en cuando a mí también me gusta leerme los libros en físico. Pero bueno, creo que es una gran ventaja poder tener pues un montón de libros en este formato. No gastar papel, que no te ocupen espacio en casa. Y ahí viene otro de los contras, vamos a llamarlo así, chiquitito. Que es una cosa que a mí me encanta y es que al tener los libros en formato electrónico no tenemos unas estanterías preciosas rellenas a rebosar de libros. Cosa que a mí me da pena y que tengo que deciros que en estos últimos años he reducido muchísimo mi colección de libros. Porque hice el conmeri varias veces, porque realmente tenía muchos libros que ya pues que no me gustaban y que realmente pues no me parecía importante es conservar. Entonces hay muchos que ahora me estoy leyendo en formato digital que sé que acabaré comprándome en físico como me ha pasado con Trono de Cristal, que es una saga que me ha encantado y que ahora pues me estoy comprando los libros en físico también. Pero bueno, que esto es una pequeña tontería, una pequeña anotación que creo que para los que somos así, rollo fanáticos de los libros, influye un poco. Luego, entre ambos la diferencia pues es eso, que este está retroiluminado, que la pantalla es obviamente pues más grande. Aquí básicamente tengo todo lo que son EPUPS y tal, aunque tengo que deciros que tengo los libros casi todos duplicados, o sea, todos los que tengo aquí dentro también los tengo en el iPad, por si, por hecho por ver, me apetece más leerme en el iPad o me llevo el iPad o lo que sea. Pero básicamente aquí tengo EPUPS porque el pobre cacharrito este cuando le pones un PDF le cuesta bastante tirar. Entonces todo lo que son libros en PDF, notas de la uni, apuntes, etcétera, pues me los leo aquí. Y pasemos ahora a hablar sobre mis queridas aplicaciones de lectura, que como podéis ver tengo aquí en la base, en el doc, básicamente mis favoritas. Voy a empezar hablando sobre iBooks, que es la aplicación de lectura de Apple, que es la que utilizo básicamente pues para leer, donde tengo todos mis eBooks y tal. Ahora mismo me estoy leyendo 6 de cuervos, pero bueno, básicamente en esta aplicación tengo todos los libros, ya os digo, los mismos que tengo en el libro electrónico, los tengo aquí, los de formato EPUPS, además tengo los formatos pues PDF y luego otros libros que me he comprado o que me he descargado, pues los tengo todos aquí. Esta es como mi biblioteca general de todo porque el iPad tiene mucha más capacidad que no mi libro electrónico, entonces allí a las que me los voy leyendo los voy borrando, pero aquí están todos por si me da por releer algún día. Como os digo, esta es una de mis aplicaciones favoritas para leer, no sé, básicamente es como aplicación estándar para leer y que bueno, también obviamente te puedes comprar libros electrónicos en la tienda de iBooks de Apple. Esta es la que utilizo en el iPad porque es con la que me es más fácil gestionar desde el Mac, pues todos los libros, etc. Otra de mis favoritas es Kindle de Amazon. ¿Y por qué es de mis favoritas? Porque es donde tengo básicamente la gran mayoría de libros electrónicos que me compro, me los compro por Amazon y si os soy sincera, me encanta la opción de que cuando voy buscando libros o hay libros que quiero ver si me van a gustar o no, me puedo descargar una muestra gratuita que te mandan, roigo, el primer capítulo o una cosa así del libro y entonces pues me lo puedo leer y puedo juzgar si realmente me gusta pues para invertir el dinero o no, o sea, rollo, comprármelo y leérmelo pues o no. Creo que está súper bien pues para poder ampliar tu horizonte de lectura, rollo, descargarte diferentes opciones, leer a ver si te gusta pues cómo describe el autor, pues las escenas, la voz del autor, cómo es la historia, etc. Alguna vez me ha pasado que digo, ay, este libro, ostras, por temática y tal, me apetece leérmelo, me bajo la muestra y digo como, no. Y en cambio otras que digo, este libro no sé, me lo descargo, me leo la muestra y digo, comprar, comprar, comprar. La siguiente aplicación es esta de aquí que es Manga Rock, que os he hablado muchísimo de ella, es una aplicación para leer manga online, estoy obsesionada desde que la he descubierto no me he comprado ningún cómic, creo que no me he comprado cómics desde el salón del manga, pero no, es una aplicación que utilizo para leer, pues eso, cómics, manga. Es la única aplicación que utilizo para leer manga porque me encanta, están casi todos, tienen un montón de opciones, tanto en inglés como en castellano, muy recomendable si os gusta el género y no queréis arruinaros, y me encanta cómo está montada, es una aplicación que va súper bien, así que muy recomendable. La siguiente aplicación de la cual os voy a hablar no es una plataforma de lectura, sino que es más bien una red social sobre lectura, sí, estoy hablando de Goodreads, y es que básicamente estoy obsesionada con esta aplicación, os dejaré abajo en la cajita de información el enlace a mi perfil por si queréis seguirme o queréis recomendarme algún libro, y además también os dejaré el enlace al diario Bullet, porque si os lo habéis leído me encantaría que me dejarais vuestra opinión o una review allí, porque pues así puedo saber qué os ha parecido el libro y me hace mucha ilusión saberlo. En esta aplicación puedes hacer una lista de libros que te quieras leer, puedes seguir a tus amigos, puedes ver recomendaciones de libros, reviews, me encanta, pero rollo obsesionada que estoy, porque gracias a esta aplicación he descubierto un montón de libros súper chulos y un montón de gente, y la verdad es que estoy enamorada. Estas son las principales aplicaciones que yo utilizo, que son las que más me gustan, o las que, pues eso, que utilizo para leer, etcétera. Luego tenéis un montón de otras opciones, webs, etcétera, como puede ser pues Google Books, Wattpad, luego también existe la opción de los audiolibros, como Audible, Audioblogs, y no sé, hay un montón. De estos la verdad es que yo no he escuchado nada, porque a mí sinceramente me gusta más leer, para escuchar soy más de podcast, pero también sé que hay un montón de opciones de esas. Y con esto entramos a la última parte del vídeo, donde os digo algunas de las webs donde podéis conseguir libros electrónicos, donde los podéis comprar o donde conseguirlos gratis. Para empezar comentaros que las opciones estas de descarga gratuita de e-books son todas sin derechos de autor, por lo tanto no es ilegal. Son todo páginas web de proyectos como bibliotecas, etcétera, donde hay un montón de clásicos que podéis conseguir gratuitamente, tanto en castellano como en inglés, porque son obras que ya pues no tienen derechos de autor, por lo tanto su distribución es gratuita y libre. Luego también os voy a comentar algunas de las tiendas donde yo suelo comprarme pues los libros electrónicos, básicamente donde los compro es Amazon, La Casa del Libro, o iBooks, que son donde ya os digo, donde compro, pero hay un montón más de opciones. Si tenéis un e-reader de Kobo, sé que Kobo también tiene tienda, bueno y así hay varias. Varias webs donde podéis encontrar pues esto, libros gratuitos. Open Library, que es también una biblioteca abierta. Proyecto Gutenberg, allí podéis encontrar un montón, un montón de clásicos, se dedican básicamente a recopilar todos los libros sin derechos de autor, por lo tanto ahí es una muy buena opción, encontraréis un montón de libros. En Google Books juraría que también hay opciones gratuitas. La Biblioteca Nacional de España y bueno, hay algunas otras webs que os dejaré abajo en la cajita de información. Si sois sincera, desde que tengo este cacharrito, desde que me pasé a esto de la lectura digital y que me he propuesto no comprarme tantos libros en físico, sino optar por esta opción, básicamente por no gastar tanto papel y por no acumular tantos libros en casa, porque al fin y al cabo acaban ocupando mucho espacio. Aunque luego me dé pena no tener la estantería a rebosar y que esté preciosa. O sea, quizás algún día cuando tengamos una casa propia y pueda tener una pared, seré feliz en llenarla de libros estupendos y preciosos. Pero de momento, no. En definitiva, es un formato que a mí sinceramente me encanta, me resulta muy muy práctico. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy. Estas son mis recomendaciones, opiniones sobre este formato de la lectura digital, que a mí sinceramente ya os digo que me gusta mucho. No dudéis en dejarme abajo en comentarios vuestras recomendaciones, tanto de aplicaciones, páginas web, libros, no sé, todo lo que queráis recomendarme, me lo podéis dejar abajo. Contadme, contadme, ¿qué utilizáis vosotros para leer? Y os recuerdo que os dejo abajo en la cajita de información todos los enlaces. Pues nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dadle like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Chau! Gracias por ver el video.